...una agresión en contra del sistema de transmisión de datos que ha retardado de manera albersa la transmisión de los resultados de las elecciones presidenciales. Habiendo llegado al 80% de transmisión, cumplimos con emitir el primer boletín que marca una tendencia contundente e irreversible. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la mesa de la unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Queremos informar también que hemos solicitado de inmediato al Fiscal General de la República se inicie una investigación sobre las acciones terroristas perpetradas contra nuestro sistema electoral y contra los centros de votación y contra también de funcionarios electorales. Es lo que dicen entonces...